Y ya la saludo, Alejandra Vallejo Nájera, buenas noches. Vaya la que montamos la semana pasada, eh. La montamos siempre. ¡Uah! Es que qué programón. Bueno, pues el de hoy igual. ¿Sí? El de hoy igual, sí. La cosa va, mira, va de que tú te has quedado parado, que te has quedado sin ideas. Bien porque estés desempleado, simplemente porque estés muy, muy, muy aburrido con lo que estás haciendo profesionalmente, vitalmente, y no sabes por dónde salir. No saben ni siquiera si hay salida. O sea, motivarse, automotivarse, es un sueño, es una fantasía. Esto de emprender, qué es, qué no es, bueno, pues de eso va el día de hoy. Y no has venido sola a la radio, no has venido sola. Hoy soy infiel, hoy te felicidades, porque yo, mira, pudiendo elegir dos, pues para qué me voy a quedar solo contigo, aunque tú vales por dos, desde luego. Sabes quedar muy bien, eh. ¿Te he convencido un poquito? Un poco. Ah, vale, bien. Bueno, vengo acompañada de François Pérez Airault. ¿Y quién es este hombre? Bueno, pues François es coach, es emprendedor, es escritor, es conferenciante, y tiene, bueno, unos títulos geniales. Uno de ellos se llama Houston, tengo un problema, que es divertidísimo. Lo recomiendo muchísimo a los oyentes. Otro, que es, y si me da por puntos suspensivos. Y otro, soy emprendedor en España, lo cual no es fácil. Y de emprender, y de emprender en España es de lo que me gustaría hablar con François. Pues les saludamos. François, buenas noches. Buenas noches, Carles. Y bienvenido. Gracias. Bienvenido. Buenas noches, Alejandra, y gracias por invitarme a este programa. Pero yo no sé, François, si es consciente usted de que últimamente la palabra emprendedor da un poco de rabia, ¿no? Sí. A veces los términos, por abusar de ellos, acaban adquiriendo una sensación un poco de eufemismo, como entra en la cultura de los tópicos. Sin embargo, emprender es lo que motiva al ser humano a dar lo mejor de sí mismo. Hay frases que dice François, que yo lo he oído decir y que me encantan, y es que emprender no es otra cosa nada más que encontrar clientes. Es decir, ofrecer algo que a alguien le guste. Y algunos oyentes se estarán preguntando, bueno, ¿y yo qué tengo que ofrecer? Que me parece que es la pregunta base para arrancar en una dirección diferente de lo que se tiene ahora. Claro. ¿Es así? Claro, se trata de, cuando hablo de dar lo mejor, tiene que ver con los recursos y con el enorme potencial que todos tenemos. Yo mismo vengo de una cultura de santa nómina bendita. Es decir, yo hoy día tengo 54 años y llevo emprendiendo muy poco tiempo, muy poquitos años. Y antes de emprender, la idea de hacerlo estaba totalmente fuera de mi arco de posibilidades. Pero hay que romper con las propias autolimitaciones y las creencias de uno. Porque claro, a determinadas edades es un poco más complicado, ¿no? O al menos hacerse a la idea de eso. La veteranía es un grado. Yo creo que la madurez es formidable para emprender. Estamos convencidos de eso, sí. Sí, no solamente el impulso juvenil, que es muy adecuado y representa mucha energía, pero en el caso de la veteranía, en el caso de tener ya una cierta edad, ya tienes cierta experiencia, tienes conocimiento, tienes formación y sobre todo la experiencia vital. Hay otra frase que es de François, y permíteme que la use porque me parece genial, es no seas tan soberbio de enamorarte de tus ideas, enamórate de a quién le pueden gustar tus ideas. ¿Ese es el objetivo? Claro, una idea, por extraordinaria que sea, si nadie está dispuesto a comprarla, sirve para lo que sirve. En todo caso te servirá para enaltecer tu ego. En realidad hay que ser muy pragmáticos. Emprender es iniciar una actividad económica. Da igual que montes una panadería, que montes una startup, que montes algo tecnológico, que sea un kiosco, no importa el qué, pero tienes que tener presente que sea lo que sea, lo que pretendas vender, haya alguien que esté dispuesto a comprártelo. Si tienes un cliente, tienes una empresa. ¿Y qué pasa, François? Porque, a ver, si yo me encontrara en esa situación de no me gusta nada lo que estoy haciendo, quisiera dirigirme hacia otro sitio, hacia otro lugar, hacia otra actividad, pero ¿qué pasa si no me siento suficientemente brillante? ¿Qué pasa si no creo que lo que yo tengo que ofrecer vaya a interesar a nadie? Pues ese es el primer paso. Tenemos que... la confianza es estratégica. Es decir, confiar en uno mismo, confiar en sus posibilidades, confiar en sus habilidades, es un elemento, digamos, indisoluble del hecho de emprender. El paso necesario, cuando alguien está en la duda, es atreverse, es tener un poco la osadía. A mí, personalmente, me costó muchísimo. Sin embargo, se empieza por dar pequeños pasos. Yo lo que invito en la cultura de emprender es desarrollar un itinerario, un viaje de pasos cortos, de forma que yo pueda calibrar los errores que cometo. Y en la medida en que esos errores no sean fatales, me darán la oportunidad de aprender y mejorar las siguientes acciones a hacer. Pero, ineduludiblemente, confiar en uno mismo, atreverse a dar el pequeño paso, es básico y fundamental, sobre todo porque desde la acción puedo aprender a confiar en mí. Pero partimos de una base muy complicada, ¿no, François? Porque cuando alguien pierde el trabajo, pierde también la autoestima, ¿no? ¿Y cómo se relanza eso? Pues conectándose con lo que te llevó a tener trabajo en su momento. Es decir, todo el potencial, cuando yo hablo de, sobre todo las experiencias, cuando doy las sesiones de coaching, de lo que se trata es de ayudar a la gente a aprender acerca de su propia experiencia. Alguien que esté en paro, que lleve una situación que sea desoladora, que haya tenido incluso problemas de desestructuración familiar, es decir, que tiene todas las razones y todas para sentirse mal, desgraciado, incompetente, que el propio sistema no le apoya, que la situación en general es desastrosa, lo que tiene que hacer es, sobre todo, ir a recordar aquello que le funcionó. Es decir, porque lo que necesita ya lo tiene. El problema es que la situación le lleva a vivirlo desde unas creencias tan limitantes que siente que lo que tiene no lo ha perdido. No, lo tiene y tiene que volver a enchufarse con aquello que tuvo éxito cuando se fue a por su primer novio o su primera novia, cuando tuvo éxito deportivo y jugaba en el equipo de lo que fuera, cuando tuvo su primer trabajo y recuerda su primera entrevista de trabajo, cómo le fue. Y esos valores, que son los valores de cada uno, son los que necesita para volver a iniciar una actividad, sea cual sea, porque emprender es también buscar un trabajo. Qué curiosa la resistencia que tienen muchas personas a atreverse a arrancar una vez más, porque a veces la vida es una sucesión de rosarios de una, yo, otra, yo otra vez empezaré. Entonces tú hablas esto del primer día que conseguiste que el chico o la chica que te gustaba te hiciera caso, el primer día que conseguiste aprender a conducir de una forma más o menos automática, disfrutando del placer de conducir y no sufriendo muchísimo con los pedales, con, en fin, todo eso. Pero cómo se nos olvida eso y da la sensación de, bueno, y ahora otra vez. Y no nos acordamos de que ese aprendizaje, ese atreverse, ese horizonte nuevo que se abría ante nosotros, en realidad fue apasionante y nos ayudó a ser... Ilusionante también, ¿no? Ahí está. Claro. ¿Cómo ayudar? Tú trabajas y te contratan ayuntamientos, comunidades autonómicas para hacer talleres, que tienes un sistema, un programa diseñado de talleres para personas en el desempleo. Entonces imagino que lo que te encuentras frente a ti son personas no precisamente contentas. ¿Cuál es la razón por la que acuden a estas personas a tu taller? Hombre, la esperanza. Esa es la razón. Cuando empezamos, el ambiente generalmente es un ambiente que incluso, pues, tiene una cierta hostilidad. Es un gran escepticismo. Eso de, ahora, este señor que me va a contar a mí, ¿no? Claro. Y es natural. Sí, 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 claro. Tienen las razones perfectas. Es decir, lo que ocurre es que lo que empecemos a desarrollar es un trabajo que tiene la facultad de devolver la responsabilidad. No en las cosas que les han sucedido, sino en las cosas que pueden hacer a partir de ese mismo momento. Si yo cambio creencias que me limitan y evitan que yo pueda tomar decisiones, que pueda tomar acción, que pueda cambiar la perspectiva acerca de cómo enfoco mi problema, lo que hacemos es llevarles, a través del ámbito de sus propias creencias, a que rompan con esas creencias limitantes y adopten las creencias diferentes. Es decir, si yo soy capaz de cambiar la creencia, soy capaz de... De hecho, de forma automática cambio el comportamiento. Permíteme, François, que te pregunte, porque yo sé lo que son las creencias limitantes, Carlas hay igual también, y algunos oyentes también, pero suena tan abstracto por otro lado. ¿Tú recuerdas o nos puedes hacer una breve exposición de cuáles son estas creencias más comunes entre las personas que están bloqueadas, que están resentidas, que están dolidas, que creen que la situación por la que están transitando es una mera injusticia y esperan que sea la situación la que cambie y no cambiar ellos con respecto a esa situación? ¿Cuáles son las creencias más comunes? Claro, las creencias más comunes son las que tienen que ver con el sistema. Es decir, el resentimiento hacia un sistema que no está a la altura de sus expectativas respecto de lo que puede hacer el ayuntamiento por mí, respecto de lo que puede hacer el gobierno por mí, y respecto de lo que pueden hacer los demás, en definitiva, por mí. El taller lo que trata es de que te hagas la pregunta de, en realidad, ¿qué es lo que puedo hacer yo por mí? Claro, si yo encuentro razones para no hacer lo que debo hacer, digamos, para cambiar mi realidad, lo que hago es seguir prolongando una situación que, a menos que haga algo diferente, tendré más de lo mismo. ¿Tendré más de lo mismo? Claro, el taller es un taller que pasa por fases incómodas. Romper creencias que me han sido efectivas hasta ese momento en la cultura de vida que yo tengo hoy hace que persevere y me mantenga en esas creencias. Ahora necesito, en cierto modo, una especie de aldabonazo que sacuda aquello en lo que creo incondicionalmente para pasar a creer otra cosa distinta. El panorama ha cambiado, ¿no? Y también debemos cambiar nuestro concepto del trabajo. Hombre, la sociedad ha cambiado, el panorama ha cambiado. De hecho, el modo de trabajar ha cambiado. Ha cambiado el modo de relacionarnos, ha cambiado la manera en cómo nos comunicamos, cambia la forma de relacionarnos. Es decir, estamos viviendo un siglo XXI que cambia tanto la estructura que la pregunta es, bueno, ¿yo cómo me adapto en este entorno tan tremendamente cambiante en una situación en la que de partida parece que no estoy preparado para este cambio? Ahora, qué bueno si yo soy capaz de dar un paso y es la invitación a que te muevas a la acción. Es decir, no se trata tanto de lo que pienses. De hecho, no pienses tanto. Pero mira a ver lo que puedes hacer. Porque cualquier gramo de acción vale más que 50.000 toneladas de teoría o de pensamiento que lo que hace es enredarme en un bucle del que no termino de salir. Y efectivamente, ¿cuánta razón tienes? Porque desde un punto de vista estrictamente neurológico, el cerebro cambia cuando hacemos cosas y no cambia nada cuando simplemente las leemos o simplemente las estamos, en fin, rumiando, pensando y más aún en pensamiento negativo, rumiante negativo. O sea, el cerebro ayuda a conseguir lo que estamos pensando siempre y cuando pensemos en positivo y nos movamos en esa dirección. También me gustaría preguntarte, a ver, ya tienes a las personas desempleadas ahí enfrente, tú como profesor en este taller. Estas personas han conseguido romper ya su hostilidad, yo que vengo aquí, esto no me lo creo, vengo a pasar el rato por si acaso, pero en fin, a mí que me lo den todo hecho. Y de repente se dan cuenta de que ellos mismos pueden ser líderes en sí mismos. O sea, que el potencial está en ellos, que la pasión, la tolerancia, la frustración, también depende de ellos, etcétera, etcétera. Bien, ahora viene la gran pregunta. Pero bueno, ¿y yo ahora qué ideas tengo que observar? ¿En qué me tengo que fijar en particular para empezar a moverme? Esta pregunta supongo que te la encuentras bastante, ¿no? Es el principio básico de la creatividad, es la observación. De hecho, en el propio acto de observar, cuando yo estoy enrocado en mis problemas, no miro y aún menos me fijo. Si yo adopto una actitud activa frente a la observación, miro mi barrio, miro mi entorno, miro las relaciones que tengo, la gente que conozco, y miro observando y pensando acerca de lo que observo, las ideas fluyen, las ideas aparecen. Es decir, se trata de tener una cultura de estar abierto y receptivo a la oportunidad. Y la oportunidad solamente surge si la observo. Entonces, en el propio acto de observar, que es una acción, no lo olvidemos, ya el propio cerebro, ya neurológicamente, no lo puedo explicar, pero seguro que tú, Alejandra, sí, el propio cerebro predispone al ser humano a encontrar opciones. Es decir, alguien pasa por un barrio, por una calle, y puede observar una necesidad viendo el comportamiento de una señora con su bebé, pongamos por caso. Y a partir de ahí le surge la posibilidad de decir, bueno, pues a mí se me da bien hacer este tipo de cosas, o se me da bien ayudar a la cocina. Cualquier tipo de habilidad que tengas es algo que siempre es digno de ser ofrecido a la comunidad. Pero ese estado de alerta, esa actitud siempre positiva, siempre muy abierta, mentalidad muy abierta, no es útil solo para los desempleados, es útil para todo el mundo, ¿no? Así deberíamos vivir. El emprendimiento se basa en eso, en la observación. Claro, claro. Es decir, Steve Jobs, por hablar de la figura de un emprendedor muy mítico, ¿qué es lo que hizo? Observar. No hizo otra cosa. Y a partir de ahí todo lo demás sucedió desde sus acciones personales y con sus habilidades y toda la norma potencial que resonaba. Oyéndote hablar de Steve Jobs, inmediatamente pienso, bueno, yo es que jamás en la vida llegaré a ser como él. Es un listón tan sumamente alto, un referente tan sumamente grande que me parece que no lo puedo alcanzar. Por lo tanto, me gustaría invitarte a bajar un poquito ese listón, a ver si te parece bien. Y mi propuesta para los oyentes que estén en el tema y que estén interesados por este tema, me gustaría decirles que quizá la observación debería hacerse o sería ideal que la hicieran en su entorno, en su casa, en su barrio, en su ambiente, en espacios que les son conocidos y próximos. Por ejemplo, se me ocurre en este momento, pues a lo mejor pueden hacer algo para aquellas mujeres profesionales. Vamos, yo sería clienta en este momento de mi propia idea que estoy teniendo en este momento. Soy mujer profesional, no tengo en absoluto tiempo, por ejemplo, para hacer la compra de mi casa. ¿Qué bien me vendría? Porque ya la hago online, pero ¿qué pasa? Que online me da la sensación de que me eligen cualquier cosa, esté bien o mal. La fruta madura o inmadura me llega de todas maneras. Qué bueno sería contratar con un sistema, una aplicación, en fin, no lo sé, se me está ocurriendo ahora, a un ama de casa que vaya a la compra y que me elija las cosas. Fíjate ese tipo de, a lo mejor, pues se me ocurre hacer un negocio ahí, tener una red de amas de casa, las pudimos llamar, no sé, algo así como mamashoppers o algo así, que a mí me garanticen, señora profesional, que no puede ir a la compra, que lo que me van a traer es lo mismo que llevarían a sus propias casas. De manera que la propuesta es, fíjate en lo que tienes cerca. ¿Ya ha visto ella la oportunidad de negocio, Alejandra? Yo no haría ese negocio porque estoy en la otra parte, pero te aseguro que si alguien hace esto... Bueno, pero puedes montar la empresa. Si alguien desarrolla esta idea, yo voy a ser clienta. No me puedo ocupar de montar esta empresa porque estoy aquí coqueteando contigo y esto me quita a mí mucho tiempo. Pero, vamos, es que lanzo la idea porque yo sería clienta de eso. François, ¿surgen ideas locas de negocio? Mira, de hecho, Alejandra ha puesto un ejemplo formidable que precisamente responde a un principio básico. Emprender es desarrollar una actividad para mejorar el mundo en la medida de tus posibilidades o de mis posibilidades. De hecho, si a alguien se le ocurre una aplicación online para ofrecerse, como ama de casa, hacer una compra a la antigua, digamos, cotejando el género que compro, cotejando el tipo de garbazo que quiero para si lo quiero pedrosillano, si lo quiero castellano, si lo quiero de una otra forma, eso cambia y mejora el mundo en la medida de las posibilidades de ese ama de casa. De lo que se trata es que tú, cuando inicias una actividad, lo que haces es mejorar el mundo. Y el emprendimiento tiene sentido cuando tú mejoras el mundo en la medida de tus posibilidades. Tus posibilidades pueden tener que ver con el entorno. Es verdad que he puesto un ejemplo muy grandilocuente como el de Steve Jobs. Steve Jobs cambió el mundo en la medida de sus posibilidades. Yo cambio el mundo en la medida de las mías. Alejandra cambia el mundo en la medida de sus posibilidades. Es decir, tú tienes un entorno, tienes un ámbito de relaciones y tú tienes que aprovechar lo que tú tienes para sencillamente ver de qué forma tú lo puedes mejorar. Ese es el principio básico del emprendedor. Y a partir de ahí, observar qué ideas. La idea de Alejandra me parece formidable. A mí también, pero yo como clienta. Pero yo como cliente. Entonces, señoras oyentes, si quieren ustedes trabajar y hacerme la compra. Señores también, ¿eh? Uy, sí, sí, sí. Hombre. Que me hagan la compra, por favor, y que me la hagan como... Bueno, como la decía mi madre, que yo no tengo tiempo para hacer eso, entonces me parece fenomenal. Bien. ¿Qué pasa si no tengo un duro, François? ¿Qué pasa si no cobro el paro porque ya no... Ya se me ha pasado esa posibilidad? ¿Cómo empiezo? Es una pregunta tremenda. Pues sí. Porque es verdad que la ausencia de un recurso tan vital como el dinero es un obstáculo importante. Tenemos que ser plenamente conscientes de que es así. Sin embargo, el espíritu del emprendedor pasa por estrujarse el cerebro al máximo. Es decir, alguien tiene que pensar de qué forma puedo iniciar. Dar un paso que me permita hacer que una idea brille de forma que con el brillo de la idea pueda dar otro pequeño paso que me pueda llevar a una primera experiencia, que esa primera experiencia pueda tener un éxito, me permita revisar qué puedo mejorar, y en esos pequeños pasos los recursos aparecerán. En el fondo, emprender no es necesariamente un acto de fe, pero sí es un acto en el que, sea lo que sea lo que haga, lo importante es que haga algo. Sí. Quédate con la idea de poder hacer algo. Y insisto, la dirección es observar qué es lo que la gente necesita, porque en cuanto aparece lo que la gente necesita, te vas a mover en esa dirección y piensa si puedes hacerlo y luego convéncete de que eso, ir en esa dirección, vale dinero, pero dinero que te van a pagar otros por haber ido tú en esa dirección y solucionar una necesidad. Bueno, pues espero que hayamos despertado mucho más a nuestros despiertos y nos quedamos con ese mensaje final de François Pérez Airold. Hay que poder hacer algo. Y voy a recordar la página web donde los despiertos pueden encontrar más información, www.noveractio.es www.noveractio.es Muchísimas gracias, François. Nada, gracias a vosotros. Un verdadero placer. Gracias por desnudarse con nosotros esta noche. Él no lo sabe, él no lo sabe, se va a empezar a quitar la ropa ahora porque me está viendo a mí ahí desnudísima y el vestido. Se lo he dicho tarde. Alejandra, hasta la semana que viene. Ya mismo. Adiós.